¿Están más raspados de esto? ¿Tú eres con sangre? No. ¿Quién es tu máscara? Sí. ¿Quieres más las delas? No, quiero hacer esto. Ahí está. Tíralo acá. Tíralo acá. Tíralo acá. Tíralo acá. Se me fue para abajo del suelo Esto parece como un burrito ¿verdad? No, ya se le quitó lo blanco de la trompa ¿Y si se deja curar? No está muy herido No, le ve No, casi se quebró la pata Está muy herido Pero lo molestan Se les va alcanzando ¿no? Si, los va alcanzando, los va a dejar No, también echarle esa misma cosa para los joints Hermano de cómico, hermano, hermano Mejor ir a lavarlo ¿eh? ¿eh? ¿no? No, porque se le pudre más ¿Con el agua? Con el agua se le remoja Ah, irá alza las orejas para atrás como que te quiere morder Sí, te he mojado Te he mojado Morder el lazo, mira Ya se le accidentó Ya se le accidentó Es como un jicote pero diferente Es una mosca granjosa Tienes mucho ¿Y dónde guardas la medicina? Acá Porque ahí la... Mira que me salite Le falta todavía Oh, oh, oh Un poco Sí, me salto P op, pero no estoy... Mira que tienes zapatos así No verdad. Este caballo No te lo pique No, no tiene la cara Ya te lo puse Pero no tiene la cara ahorita ¿Se le quita? Si Bien chiquiadito Es tu primer animalito Mira que no le estamos haciendo nada ¿Cuándo se alivia? Más o menos como 10 días Si choquea poquito Si Está bonito eso también Si pero es el que está fregado el nervio ¿Verdad?